Bombitas de agua, pistolas e incluso baldes, así que usted y su familia podrán pasar un grato momento con la realización de la ya tradicional Fiesta del Agua, actividad que es realizada por la Municipalidad de Calama, donde usted solo deberá llevar sus ganas de pasarlo bien. Especialmente para los niños, para la familia, una fiesta del agua en donde las personas que vayan tienen que ir preparadas para quedar empapados. Vamos a contar con el apoyo de bomberos que va a estar tirando agua con su manguera, vamos a tener una Zumba Splash con un bailarín que va a estar ahí en escenario haciendo mover e incentivar a todos los niños y jóvenes que estén presentes. Y por supuesto la invitación desde la Municipalidad para toda la comunidad aloina a participar de esta Fiesta del Agua ya se está haciendo tradicional, el año pasado también realizamos esta actividad. Actividad que se realizará este sábado 3 de febrero a partir de las 11 de la mañana en Calle Granaderos al frente del Parque José Saavedra. Donde los participantes podrán disfrutar de Zumba Splash, juegos de agua y grandes sorpresas. Bueno, invitamos a todos los niños, a los papitos también para que lleven a sus niños, que lleven pistolas de agua, que lleven ropa como para mojarse, porque como les digo van a quedar todos empapados. La idea es jugar con el agua y disfrutar y pasar una mañana entretenida aquí en Calama. Así que no lo olvide, este sábado 13 de febrero venga a pasar un grato momento en familia. No olvide llevar ropa cómoda y su pistola de agua y así divertirse en estas vacaciones en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!